Te dedico a mi canto ciudad de los poetas porque en tu costanera poesía pude ver allí en tu anfiteatro de techo color cielo a donde los cantores suelen amanecer y todo se hace canto allí juntito al río poblado de turistas junto a la juventud y tienes bien ganado el nombre que te han puesto ciudad de los poetas, tú eres tu alegría y tú soy hijo de Entre Ríos, por eso yo te canto nacido allá en la histórica concepción del Uruguay dos ciudades hermanas, orgullos de mi tierra te brindo mi homenaje en este humilde bar Hablando con su gente no sé que era sencilla se sienten orgullosos de haber nacido allí y no hay nada más lindo que estar en este suelo que con nadie caudillo pa' sentirse feliz pensar que ayer pasaba casi sin detenerme sabiendo que allí estaba nunca te pude ver hoy recorrí tus calles, tus lindas arboledas que son mucho más bellas que es al atardecer y después el buchicio de locos carnavales que tienen en el mundo fama internacional después de risa y baile con farta cica rosa que ofreció un buen descanso allá ni a tu baesal después de risa y baile con farta cica rosa te ofreció un buen descanso allá en mi andú baesal no hay nada más que irán Hace un buen tiempo su linda guayna buscó trabajo Escribió diciendo que buena gente donde quedó Pero tanta ausencia se hizo presagio y vino a buscarla Ojeó una carta y golpeó una puerta en el camba cua Aquí ya no vive, sacó una casita en un mar nuevo Se juntó con un joven que los domingos solía bailar Él pidió disculpas, sacó un boleto y de vuelta al pueblo Se bajó en silencio, a nadie dijo que su dolor Y se quedó con sus amigos chamameseos Quebrando arriba su voz un lamento del corazón Forma un conjunto que lleva nombre en ayuncia Anima bailes y es conocido en la región Pasaron años, la calvestia, el pueblo de Blanco El paisanaje con un perfume de enamoraje Él estaba actuando cuando de pronto le he visto a ella Se olvidó la letra y salió del pozo Con un sabón cañete ¡Gracias!